Provenientes de Bogotá, Colombia, la camada de paraatletas aterrizaron en el terminal aéreo de Maiketien, donde fueron recibidos por autoridades deportivas venezolanas, colgando el total de 25 medallas de paraatletismo, divididas en 10 precias doradas, 11 de plata y 4 de bronce. Primera vez en mi juego, uno de los juegos para paraamericanos juveniles, de llevar 3 medallas de oro a Venezuela es un honor, es increíble, gracias al comité, gracias al ministerio, gracias al pueblo de Venezuela y muy agradecido, muy orgulloso también. Bueno, muy contenta en realidad, gracias a Dios que me dio esta oportunidad de ser la banderada y medallista en los 100 y 200 metros y bueno, fue una experiencia muy bonita, porque además que somos primeras medallas de oro, tuve muchos meses de entrenamiento y bastante preparación para lograr este objetivo. Previamente arribaron los atletas de la delegación de paraayudo que destacó en esta cita de vital importancia para el impulso de nuestros paraatletas, quienes han recibido el apoyo de las autoridades deportivas de Venezuela. Para nosotros es un orgullo obtener en esta disciplina para deportiva la primera medalla de nuestra delegación dándole aquella dignificación a nuestros paraatletas con discapacidad visual que realmente para nosotros fue muy satisfactorio representar a nuestro país en estos quintos juegos para paraamericanos Bogotá-Colombia 2023. Nos complace recibir a esta delegación que dejó en todo lo alto al gentilicio venezolano a través de su participación en esta quinta edición de los Juegos para Panamericanos Juveniles. Destacar que nuestra banderada bárbara es multimedallista, más de los niños, niños y jóvenes que están participando en esta edición juvenil, vienen de demostrar todo el gentilicio venezolano su participación, están en la tercera posición de lo que es el medallero en el desarrollo de estos juegos. Esta es la primera avanzada de 130 atletas para atletas que participaron en Bogotá-Colombia y en efecto estos 23 que están hoy recibiendo Venezuela, nos permite decir que Venezuela sigue trabajando profundizando en el desarrollo deportivo nacional de cara a lo que será la ruta olímpica y paralímpica París 2024 y en efecto esta edición nos ha permitido garantizar la participación de Venezuela con toda la inversión social. Una primera avanzada de 23 atletas de un total de 130 que están participando en estos quintos juegos para Panamericanos Junior en Bogotá en donde nuestro país ha conseguido con mucho orgullo representar el tricolor y demostrarle al mundo entero que no existen las limitaciones en el deporte. Desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía informó para Venezolana de Televisión, Fernando Núñez.